Baby, 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 oh, baby, 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 oh, baby, 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 oh, I want you to go with me, my, my, my. ¡Apíjalo, como usted ve! Estamos demasiado felices y estamos ahora nos estando full y ahora vamos a tener full, pero full reuniones casi todas las semanas. No vamos a parar ya que tenemos preparado una gran bienvenida para ellos. Vamos a hacer una gran sorpresa, vamos a hacer un flashmove, esto se va a realizar unos días antes de su llegada, pero también el mejor día que es muy probable que se hospede en el Hotel Marriott, vamos a hacer una cronografía como el flashmove igual, y lo vamos a presentar. ¡Perú quiere vivir! ¡Perú quiere vivir! ¡Perú quiere vivir! ¿Y todo va a ser para aquí las entradas? ¿Todavía no salen a la venta? No, todavía no salen a la venta, pero está 100% comprobado que será en telecrito. ¡Perecemos en una fecha! ¡Perecemos en una fecha! Sí, todavía no salen a otra fecha, porque yo sé que se va a llenar y necesitamos otra fecha, pero lamentablemente creo que no se va a agregar. Realmente no quiero que pase lo mismo que México pasó, ya que un montón de revendedores fueron y compraron las entradas, y eso no me pareció nada justo, y peor si vienen haters y empiezan a quemar las entradas de otras personas. Y ahora, ¿y la relación con Selena Gomez? ¿Cómo la ven ustedes? La verdad es que yo la veo muy bien, porque a mí sí me agrada Selena Gomez, pero como ustedes, a muchas chicas no les agrada. Bueno, esa es opinión de cada una, así que deja que se la rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!